Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a ustedes. Que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, el Espíritu de la resurrección, el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu de la paz, el Espíritu de la salud, el Espíritu del reino de Dios y del reino de los cielos, el Espíritu Santo, el guía, el guía de los que son de Dios, el guía de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Que Dios ilumine el pensamiento de cada uno y lo conduzca hasta los pastos verdes que Él ha colocado a disposición de aquellos que son de Él. Que el Espíritu Santo, mi amiga y mi amigo, complete su vida. Que el Espíritu Santo haga que usted entienda la voluntad de Dios para su vida. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, entonces usted es feliz. Usted está completa. Usted está saciada. Usted no vive ansiosa. Usted no vive preocupada. Usted no vive en tormentos. Usted no se preocupa por el día de mañana. Usted hace lo que hacen los pajaritos, los animales, que Dios los sustenta en todo el mundo. Que no se preocupan por nada, a no ser vivir su ciclo de vida aquí en la tierra. Que Dios ilumine su entendimiento para comprender la voluntad de Él. Que es la mejor voluntad que existe para nosotros. Vea, hablando de la voluntad de Dios, solo el Espíritu Santo, el único y verdadero Espíritu, es capaz de guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a todo lo que es limpio, a todo lo que es puro, todo, 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 todo lo que es justo es la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, obispo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para su vida es la voluntad de Dios para mi vida, es la voluntad de Dios para nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros amigos, es la voluntad de Dios para todo el mundo, para todos los seres humanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Bien, presta atención. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, dijo así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino para que entonces sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Entonces, cuando Jesús dice, santifica tu nombre, en otras palabras, significa, santifica tu nombre, mi vida. Estoy orando el Padre Nuestro y digo, Señor, santifica tu nombre, mi vida, en la vida de todos los que luchan por el Evangelio, por la predicación, la difusión, para que el reino de Dios llegue a cada persona. Entonces, santifica nuestra vida, nuestras vidas, para que nuestras vidas promuevan tu reino aquí en la tierra. Para que entonces, finalmente, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Entonces, cuando Dios santifica a una persona, santifica el nombre de Él en aquella persona, es para que aquella persona sea un referente de Él, de Dios, aquí en la tierra. Y que las demás personas puedan reflejarse en aquella persona y que entonces ellas se adentren en el reino de Dios. para que entonces la voluntad de Dios sea hecha allí, en aquella vida, en aquella comunidad, por toda la tierra. Porque la voluntad de Dios es esa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea un ejemplo para otras personas, para que el mismo Espíritu que esté en mí esté con ellas y de la misma forma como luchamos para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, entonces a través de aquellas personas también el reino de Dios se expanda, se extienda para todas las personas que encontramos por el camino, para que entonces la voluntad de Él, la voluntad de Dios sea hecha en la vida de aquellas personas. Así como la voluntad de Dios es hecha allí en los cielos. En los cielos la voluntad de Dios es hecha de manera perfecta. Todos los ángeles son sumisos, son verdaderos siervos de Dios, criaturas de Dios, y hacen exactamente lo que Dios quiere que sea hecho. Ahora, aquí en la tierra, ¿quiénes son esos ángeles? Son aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Quién es bautizado con el Espíritu Santo? Obviamente va a querer hacer la voluntad del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, queremos hacer exactamente como Dios quiere que sea hecha su voluntad. Y entonces su reino se expande aquí en la tierra, y entonces la voluntad de Dios es hecha en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, mi amiga y mi amigo, el Espíritu Santo no viene para que hablemos en lenguas, para que curemos enfermos, para liberar a las personas, para hacer caridad. Eso debemos hacerlo. Pero la función principal del Espíritu Santo es que a través de nosotros, el reino de Dios se expanda por donde quiera que nosotros vayamos. Y entonces la voluntad del Padre será hecha en nuestras vidas. Entonces, sí, la voluntad de Dios será hecha en la tierra, en la vida de aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, de la misma forma como la voluntad de Dios es hecha ya en el cielo. ¿No es bueno eso? Por eso el apóstol Pablo dijo así sobre la voluntad de Dios. Presta atención, mucha atención. Él dijo así, Por lo demás, hermanos, Él no le está hablando a los incrédulos. Él se está dirigiendo a los hermanos, a aquellos que tienen el mismo Espíritu, la misma fe, un solo Espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Es decir, Dios quiere que nosotros vivamos pensando, vivamos pensando, vivamos pensando, mejor dicho, en todo lo que es justo, que es agradable, que es honesto, que es correcto, que es puro, todo lo que es de buen nombre. Entonces, eso es correcto, eso es lo recto, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es obvio, cuando no se tiene el Espíritu Santo, se tiene el Espíritu del diablo, y el diablo quiere justamente hacer todo lo que nos sirve, todo lo que es deshonesto, todo lo que es injusto, todo lo que es mentira, todo lo que es impuro, todo lo que es odioso, o que no es amable, todo lo que es de mala fama, donde hay corrupción, donde hay gritos de dolor, de clamor, de desesperación, Dios quiere que llegue su voluntad, pero para eso, es necesario que la persona tenga el Espíritu Santo. Entonces, usted comprueba, amiga y amigo, oyente, que Dios trabaja con lo que es justo, con lo que es puro, con lo que es correcto. Yo suelo decir que quien ama a Dios, ama al prójimo. Es imposible que una persona diga, yo amo a Dios, y odia a su prójimo. Imposible. Quien ama verdaderamente a Dios, tiene el Espíritu de la voluntad de Dios dentro de sí, y ama a su prójimo. Quiere lo mejor para su prójimo. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida, es que nosotros seamos el perfume de Jesús en este mundo. Que nosotros seamos, carguemos la imagen y semejanza de Dios en este mundo. Entonces, todo lo que es equivocado, todo lo que contradice a lo que es justo, todo lo que es sucio, lo que está podrido, que es inmundo. Nosotros hablamos la semana pasada sobre el matrimonio, hemos hablado sobre el matrimonio. El diablo trabaja para deshacer matrimonios. El diablo trabaja para deshacer a la familia, a la sagrada familia. El diablo trabaja para corromper las buenas costumbres. El diablo trabaja para que todo sea impuro, injusto, cruel, malo, perverso. El diablo trabaja. Por eso, Jesús dijo que estos serán colocados a su izquierda, es decir, los cabritos, los cabritos serán colocados a la izquierda, pero los hijos de Dios, las ovejas serán colocadas a su derecha. Aquel día, Él dirá así, venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. Gracias a Dios. Pero para eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero para que hagamos la voluntad de Dios, debemos tener el Espíritu de Dios. A quien tiene el Espíritu de Dios, le gusta la justicia, ama la justicia, vive en la justicia. Nosotros vamos a hablar a partir de ahora, todos los días, durante los siguientes días, del ayuno de Daniel. Que Dios los bendiga a todos ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Pero no se olvide, no se olvide, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, que es honesto, todo lo amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, y alabanza en eso, que eso ocupe sus pensamientos, nuestros pensamientos. Que Dios los bendiga a todos, y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.